hola a todos yo soy HM Kudomio Freaky Local y bienvenidos nuevamente a otro vídeo más unboxing en esta oportunidad ya saben que le hice anteriormente vídeo unboxing a la figura de Susu no de la figura de Matsuri ya saben de este popular manga anime de Ayakashi Triangle de nuestro amigo Kentaro Yabuki conocido también por haber hecho este la serie de Toro Badu y bueno en este manga ya saben que es de ninjas este romance y todo ese tipo de cosas que le gusta a Kentaro Yabuki así que como ya tenía la primera figura obviamente que tenía que tener a su compañera y aquí está es la protagonista bueno de ella recae la historia y bueno para qué más explayadme y tienen imágenes de esta figura ahí está en traje de baño aquí tiene su sello que también la otra figura tenía este me había olvidado mencionarlo entre la imagen aquí aquí si se grafica más que es para qué se usa para tapar estos ya saben la sopa instantánea y sin más que decir vamos a empezar a abrirlo y bueno como mencioné tal como la otra caja esta caja trae bastante aire solamente en este pequeño espacio es en serio yo les digo que les cuesta en serio hacer las cajas más pequeñas miren más esto es lo único que que es de la figura después todo esto es caja aire y cosas que va a ocupar espacio en mis contra mis cosas miren acá esto también que hay que sacar es que no me gusta si la costa está más bonita y bueno vamos a abrir la figura de una vez solamente es por bolsas de bolsas de bolsas para proteger la la figura y aquí está y eso sería todo su protección y bueno que puedo decir oh my gosh miren ahí está está bastante bonita y como han hecho su pelu me parece una figura bastante económica está bastante bien detallada no me puedo quejar pero no sé había olvidado que la forma de mantener era mejor hacer zoom porque a veces los detalles se pierden cuando trato de enfocarlo de lejos no había olvidado ese detalle omegas y pueden verlo tiene un traje de baño blanco este los detalles están bastante bien miren aquí está incluso esto que es como una especie de adorno y este floral está bastante bien detallado se nota su anatomía en las luces si tú ves dibujando esto te sirve este aquí estás un traje de baño que es bastante peculiar las tiras que tiene niños este plateados en sus antebrazos en sus brazos y aquí tenemos un colgante que este colgante si no se mueve está fijo bueno está al aire así y bueno aquí tenemos un traje de baño bastante peculiar bastante revelador una lectura con diseño y bastante peculiar y bueno las piernas como siempre bien moldeadas y anatómicamente bien correctas este esto sí me llama la atención que el pie es donde está escrito las esté la marca de si es parecido bueno como la otra figura creo que ya también lo tenía en el pie la nueva ya lo tiene acá directamente en el en su muslo un poco más y lo hacen en su trasero su trasero está bastante aplanado y para que pueda sentarse bien y bueno ahí está este susu este bueno ahí está su cabello está bastante bonito y bueno como yo lo mencioné este susu es el personaje principal que me gusta más estoy pensando tal vez compras un endor hoy y bueno lo puedo decir sus us y se ve un poco más grande la diferencia de matsuri que si maturista muy pequeño pero por el tipo de pose que está haciendo y bueno vamos a acomodarlo aquí aquí sería creo que no encaja no tiene que estar más elevada ya que la post la pie está más abajo y bueno y lo tienen es así como se acomodarían estas figuras este susu lamentablemente si tiene que estar al borde de algo pequeño ya que si lo quieres colocar en algún este en alguno este como decirlo en el borde de alguna mesa o repisa siempre estaría viendo así mostrándote el trasero bueno sería bastante extraño este creo que los no de los cops es para que vaya así de costado y bueno este tengo varias de esta línea que bueno se perdieron en el canal anterior pero bueno voy a intentar de hacerles de un unboxing creo que no básicamente es así como se aprecia más y bueno acá puedes tú ajustar y a matsuri matsuri básicamente es eso no le permite estar más acá porque el pie es donde se fija y en el borde y bueno es así como estarían ellas dos juntas y bueno la verdad el precio se me hace bastante bueno pero en este esto me hace gracia ya que hay como saben la línea de prices de con presto tenemos a nuestra amiga la mu que la mu básicamente trae también una pose parecida de estas figuras pero si la colocamos a comparación de ellas por ejemplo la mu también se puede acomodar en cualquier superficie y no la mu es titánica al comparar al lado de ellas pero se ven bastante bonitas a lo que me hace gracia es que bueno gracias a que la mu trae su base para estas muestecillas donde se puede mostrar aquí también tú puedes colocar a estas estas chicas aquí y bueno esta base sería una buena opción si no tienes donde colocar este asusu para que no estorbe tanto porque el problema como ya lo mencioné de sus usos que si la colocas así no estás viendo la ella y si la colocas así también no estás viendo la ella entonces tiene que ir a fuerzas así y bueno también este bueno matsuri la pose que se dan cuenta de ahora que me doy cuenta la pose del amo y de matsuri son más o menos parecidas y bueno se hace que se pueda sentar aquí y ésta queda perfecto en este mueble está bastante bien aunque definitivamente el mueble pues éste sí está hecho para que escala de nuestra amiga luz a su tamaño y ahí está está bastante hermosa no y bueno se fue el rápido unboxing a la figura de su zoom de la línea ya saben de furio de las este no del caps creo que así se llaman si no me estoy equivocando que es y bueno que pues ya está bastante bonita no puede estar todo por ella ya que es una figura bastante económica más económica incluso que está de aquí y eso que de aquí ya es bastante económica por así decirlo si el fan de yo que entrar yo quito este anime estos son buenas adquisiciones porque ya saben que las figuras que van a salir de estos personajes van a ser de más de alta gama y bueno eso sería todo y bueno solamente me quede decirte gracias si has llegado a esta parte del vídeo no olvides dejarme comentarios darle a like suscribirte suscribirte a denunciar y si todo este tipo de cosas y nos estamos viendo el próximo vídeo adiós chau chau